Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosada de Jericom Vamos a hacer un interactivo, le vamos a preguntar al tarot por consejos del amor Para las personas que tienen amor, que tienen pareja, que no tienen pareja Son consejos, que quiere decir el tarot a base del amor Y los consejos que te da el tarot para llevar mejor una relación O empezar una relación, o simplemente vivir el amor desde un punto de vista diferente Tenéis dos opciones, esta es la opción de la manzanita y de la piedra azul Podéis elegir la que queráis, o la de todos también, en un momento dado puede servir Así que ya empezamos, gracias por estar ahí como siempre Desde aquí, desde el canal de Rosa de Jericom, muchas gracias Feliz fiestas a todos Espero que estéis todos muy bien, y vamos a leer Los que han elegido la manzanita Si no sabéis, o todavía no estáis decididos cuál acoger Si la piedra azul, la manzanita Para ver el vídeo, pensad un momento ¿Cuál energía te dé mejor a ti? Pues las sílabes ¿Habéis visto cómo ha salido volando la carta, no? Esas son energías Consejos del amor del tarot ¿Qué consejo te quiere dar el tarot para tu nuevo amor o tu pareja? ¿O tu familia? Si ya tienes pareja y tienes familia Vamos a ver Que nos dicen estas cartas En principio nos está hablando de que Hay un buen ambiente Sobre todo para el amor Nos habla de personas que vivís juntas o tenéis familia Porque nos habla el 9 de oros Y también nos habla también La carta del 10 de copas Nos habla de la familia De tener una familia ¿Vale? De una pareja que ya tiene familia Hijos En fin Nos habla de mucha suerte De haber causado esa vida Por muchos años Y haber trabajado también esas energías Nos habla que hay ilusiones ¿Vale? Aquí nos habla de una pareja De mucho tiempo también Que hay ilusiones Pero también ha habido épocas de aburrimiento Dentro de la pareja También nos dicen Tú a lo mejor no has perdido la esperanza De volver a reanivar O reavivir O a revivar ese fuego Que teníais como pareja Pero también se ve Que quizás a lo mejor Es uno más el que tira que el otro Puede ser tú Puede ser tu pareja También nos dicen El consejo de estas cartas Nos habla de eso De una pareja De tiempo Que ya tiene como hijos O ha tenido hijos Y esos hijos se han hecho Un poco más mayores Pero lo que tenían antes Ya no lo tienen ahora Y es como si le faltara algo ¿No? Ahora mismo son como No dos desconocidos Pero que cada uno Va un poco a lo suyo ¿No? Y para revivar Esto Tú ya te has dado cuenta Que con la carta De las estrellas Bueno Tú apelas a la esperanza De que esto cambiará Alguna vez Y Ves que el tiempo pasa Pero os habéis quedado Como muy Muy separados Dentro de la relación Dentro de la relación Y el consejo de la carta Es volver a comenzar Volver a A sentir Al menos O a revivir Las cosas que por su día Estuvisteis juntos ¿No? Volveros a preguntaros Por qué estabais Por qué queríais estar juntos En principio La carta del 10 de bastos Si le vamos a preguntar Por el amor Por las relaciones Nos habla de que Uno u otro Lleva más carga que otro Quizás a lo mejor En principio Podría ser repartida Pero a lo largo de los años Uno lleva más carga del otro Incluso sentimentalmente Uno es más responsable De la relación Que el otro También nos dice Y quizás a lo mejor Pues eso ha quedado ahí Y han pasado los años Y uno está Como más responsable Con la relación Y el otro es como Esto es como Para que vosotros me entendáis Esto es Uno quiere Y el otro se deja querer ¿Vale? Para que lo podáis entender así Vamos a ver Qué nos dicen más las cartas El 10 de abril nos habla de Bueno De no tener problemas Sin más O sea No es tener problemas Pero sí que hay desconfianza La confianza que a lo mejor Tenías tú Con esta persona Ya no la tienes Es como Antes a lo mejor Hablabas más con esta persona Con tu pareja Ahora ya no hablas tanto O no te cuenta No se abre tanto contigo ¿Vale? Quizás a lo mejor La otra persona No se abre tanto contigo Porque ya te conoce más Y sabes la relación Y sabes la relación que vas a tener Si te cuenta Algo que sabes que Ya de antemano está mal para ti También Es una energía así también Que me viene No es que sea falso Pero bueno Evita Evita cosas También noticia El 3 de oro Nos habla de De conjunto Nos habla de que Se Se tienen que Hacer más en conjunto Cosas en conjunto ¿No? Quizás No digo Con la carta del 10 De bastos Me refleja mucho Que son muchas cargas Y ya no se ve el fuego Más bien se ve como Bueno Como lo vivís todo Como una obligación Porque tú tienes que hacer esto Porque yo tengo que hacer lo otro Porque o sea Es todo como mucha obligación Como muchas obligaciones Y poco amor No se ve una relación Que tengáis momentos de pasión O momentos de cariño El consejo de la carta Es volver a empezar Volver a empezar Por otro camino Quitaros del camino que estáis Porque así Como consejo de carta Así no se No se llegaría más Que al final Podríais ser De ser una pareja A pasar a ser dos personas Dos buenos amigos Que viven en el mismo sitio Porque hay un desbalance Bastante Con la carta del 10 Con la carta del 10 De bastos Nos habla de agobio De cargas De pesadez No se ve No se ve Continuidad Hay dos caminos que tomar El que estás O uno nuevo Eso ya es decisión tuya Pero si seguís Por este camino ¿Vale? La tempranza Os va a ayudar Como aire puro ¿Vale? Porque va a haber Como una Una pequeña discusión Y bueno Y de esa pequeña discusión Se van a decir cosas Que hacía mucho tiempo Que tú te las callabas O esa persona También se las callaba Y en esa discusión Van a salir Y te vas a dar cuenta Que por ti sola O por ti solo Tú te puedes empoderar ¿Vale? Pero Ese Como se suele decir ¿No? Es el mal querer Quieres mal Pero quieres Una cosa así También nos diría Es una relación Pues bueno Que está haciendo Un poco de aguas La carta del papa Pues nos llama Un aviso ¿No? O sea Esto es un aviso De que Si esto no se soluciona Por parte de la tos O de la tos Esto al final Pues Puede traer Más cargas todavía Y distancia Y no hay peor Cosa para una relación Que esté la distancia ¿No? O sea Una distancia Entre dos personas Que viven en el mismo sitio Es como si no No quisierais Juntaros O mezclaros ¿No? También Vamos a ver Voy a preguntar Consejos del amor Para las personas Que no tienen pareja Ahora me ha salido En esta lectura Pero voy a preguntar También para personas Que no tienen pareja ¿Cómo están los consejos Del amor En el tarot Para personas Que no tienen pareja Bueno La reina de oros Nos está hablando De que Si tú no tienes pareja Porque puede ser De una energía De tierra La energía Aquí nos habla De dos energías De agua y de tierra Puede ser también Que nos esté hablando La energía de tierra Con la reina de oros De empoderamiento Quizás a lo mejor Te has encargado mucho De tu carrera O de tu trabajo Lo has puesto por encima De todo Y te han pasado los años Y tampoco es que tengas Mucha prisa Por encontrar pareja Tú ya tuviste Una pareja Puede ser un divorciado Una divorciada Una separada Tú ya tuviste Una pareja Pero no te salió bien Y ahora es como que Vives soltero Soltera también Tienes la carta De la rueda De la fortuna Y nos habla De que eso De que estás más Concienciado En tus valores En tus creencias En tus creencias En lo que tú Puedas Lo que tú puedas aportar Ahora mismo Para algunos de vosotros Si estáis solteros Que no tenéis pareja El page de basto Nos habla de una energía De trabajo Sería mucho trabajo ¿Vale? Empezar ahora A tener pareja Puede ser por la edad O porque no tienes ganas O porque te has acomodado Simplemente también puede ser Que uno u otro Se ha acomodado A vivir como viven ¿Vale? El caballero de basto Nos habla de eso De un nuevo giro Puede ser que encuentres A alguien ¿Vale? Que pueda ser pareja tuya Pero más adelante Ahora no nos habla de eso Nos habla de Como hacer un trabajo De conocer a alguien Que ya es mucho Y esa persona Que te quiera conocer También a ti ¿Vale? Pero sería una relación Pues bueno Sería una relación Para veros Entre semana Algún día que otro Una relación Pues bueno Muy cortante De momento ¿Vale? Por eso mismo Porque Para empezar una relación Aquí Si estáis solteros El consejo del tarot Sería que empezaráis A delegar ¿No? Y ninguno de los dos Ahora mismo Quiere delegar Cada uno tiene lo suyo Y no se mueve De su estatus Por decirlo así Voy a preguntar ahora En la misma tirada Para los que sí Que tienen pareja ¿Vale? Para los que sí Que tienen pareja Estos son consejos De tarot La rueda de la fortuna La reina de bastos Y el diez de copas Para los que tienen pareja Bueno Para los que tienen pareja Nos habla de un camino Por venir todavía Todavía no está hecho O puede ser que sí Para algunos Para los que tienen pareja Como que ya viven juntos Y ya tienen como un camino hecho Y para otros Están empezando Pero tienes sobre todo El trabajo De lo que son los bastos Con la reina La simpatía El saber llevar las aguas Conocer a esa persona Y saberla llevar Como te saben llevar a ti ¿Vale? Y la rueda de la fortuna Nos habla de que Va moviéndose La rueda se va a mover A la fortuna De que tú tengas A bien con esta persona Y esta persona contigo Nos habla de familia también Nos habla más adelante De tener hijos Si no tenéis todavía Y nos habla también De eso De empezar nuevamente En algo En algo Y con alguien También nos habla Puede ser alguno De los dos Dentro de lo que es la pareja Puede ser que más adelante Tengáis como Como una especie De separación Por trabajo también Pero eso no os va a hacer Que os estéis mal Como pareja Es como una distancia Nada más Pero no No hay ningún problema Porque sigue Sigue la rueda De la fortuna Así girando Hacia la reina Y la reina Es una mujer Pues en este caso Simpática Trabajadora Locuaz Es una persona También recelosa De lo suyo Te pasa un poco Como la reina de espadas Que es bastante desconfiado Pero es pasión también La pasión Le hace Desbordarse Y saca la parte Más dura De ella Vamos a ver ¿Qué más me quieren decir Estas cartas? Bueno La carta del nueve De copas Nos habla de celebración De estar bien De estar a gusto Aquí no se ve Mayor problema Aquí Es como recuperar Tiempo perdido Con esta persona También nos dice Y mira Tienes el nueve de copas Y tienes el siete de copas Hay mucha ilusión Por hacer muchas cosas Con esta persona Quizás esta persona Te puedo decir incluso Que nos viene del pasado Puede ser una persona Que venga del pasado O de tu juventud Que no pudo ser En aquel momento Porque cuando tú Conoces a esta persona Tú ya estabas saliendo Con alguien O viceversa Y ahora En un momento de la vida Os encontráis los dos Solos Aunque no tenéis pareja Puede ser también Una energía así Bueno Esto es lo que me quiere decir La manzanita Que no es nada Madre mía Lo que ha dicho ella solita Vamos a ver La piedra azul A ver que nos quiere decir Consejos de amor Para el tarot Consejos de amor Del tarot Para vosotros Consejos de amor Y el as Y el as de copas Hombre Nos habla de que El cuatro de espada Nos habla de estar Muy tranquilo Muy Muy en descanso En las relaciones Puede ser ¿Vale? Pero también nos dice Que si tú quisieras Tener una relación Lo podrías tener todo Tanto lo de economía Porque el as De oros Nos brinda economía Éxito Pero también felicidad ¿Vale? Y el as de copas Nos brinda Todo lo que es Sentimientos Compañía Todo Todo esa persona Que uno sueña ¿No? Para uno Pues podría ser Si quisieras Y si estás viviendo En una energía Como esta Lo tienes todo Lo tienes todo Lo único que también Lo que nos habla De El ocho de copas Quizás a lo mejor Ves Que esta persona Podría hacer algo más Por la relación Pero es que esta persona O sea Esto es una carta Que me dice Él puede ser Que esté pensando O ella O viceversa Que podría hacer algo más Por esa relación Para que fuera algo más Y es como exigirle A la otra persona Que haga más Por la relación Pero no te miras tú ¿Entiendes? Es como si le estuvieras Exigiendo a esa persona Que estuviera más Que fuera más aquí Que fuera más allá Como exigiéndole De la relación Que se implicara más Pero tú no te estás implicando Estás haciendo lo mismo De siempre ¿Entiendes? O sea Estás buscando fuera Lo que realmente Tienes que solucionar Tú dentro También nos diría Vamos a ver Otra carta más Consejos de amor Dentro para ti La carta del 10 De espadas Aquí ha habido dolor Bueno Aquí nos habla De una separación De dos personas Que ha habido mucho dolor Y mucho rencor Y muchas cosas Que no las voy a decir Porque son palabras Poquito gordas Bueno Ha habido un engaño Por parte De alguno de los dos ¿Vale? Y aquí se cerró Un ciclo Se clavó La espada En el suelo Para que no vuelva A salir más Esa mata Quizás a lo mejor Tú mismo O tú misma Te has echado La manta Por encima Y has dicho No quiero saber nada Ni de amores Ni de desamores Ni de nada Quizás a lo mejor Distes más Distes una confianza Súper plena Que esta persona Estaba como muy ciego O muy ciega Con esta persona Y eso lo que hizo Ese velo No te dejó ver Todas esas Bueno Todas esas Faltas que iba cometiendo Esa persona Y tú no te diste cuenta Hasta que llegó el momento La persona ya Dentro de la relación Ya dejó de quererte Ya no te veía Como su mujer Como su marido Como su compañero Te veía como alguien más Pero no te veía Como te veía antes Si no te diste cuenta Esta persona ya Tenía momentos Que ya lo compartía contigo Que tenía Bueno Como Como que pedía Un poco más de tiempo Para su socio Para su ocio Para sus deportes O para sus salidas O sea No contaba contigo Por eso Llegó lo que llegó O sea Llegó Lo que Lo que no tenía contigo Lo tenía con otra persona Eso es así Y el 5 de El 5 de espadas Nos habla de eso De muchos conflictos Y de Y de derrotar Lo que te hace daño Con el Rey de bastos El rey de bastos Es fuego Y cuando el rey de bastos Ya saca toda su cólera Saca todos sus Todo ¿Vale? Es como si acaba al final ¿Vale? Se acaba al final Y entonces Es una tirada Que nos habla de eso De que ha habido mucho amor Hubo mucha comprensión Pero a base de engaños Y mentiras Y de iras Y de vueltas En la misma relación Se fue todo al traste También nos dice Vamos a ver ¿Qué más consejos nos dan? Para las personas Por ejemplo Que están solteras Que no tienen pareja Consejos del tarot Para Consejos de amor Para el tarot Que lo digo al revés Consejos de amor Para el tarot Tenéis la carta De El rey de oros También nos habla Aquí es otra energía Aquí son personas Que estáis como solteras ¿Vale? O sea que no tenéis pareja Os costaría mucho Podríais empezar una relación También te digo Pero os costaría mucho Porque me hablas Y He preguntado Para las personas solteras Como consejos de amor Del tarot Para vosotros Y me sale Como personas solteras Que sí Que Podríais tener una relación Como no Por justicia divina Si la queréis Sí Y puede ser que tengáis una relación Pero es una relación Que no le estáis poniendo nombre ¿Vale? Es como si uno u otro Tuviera su vida O sea no sé Cómo deciros Estáis saliendo Tenéis una relación Como de amigos O de derecho a roce O algo más Pero cada uno Se dicta su vida O sea no No hay participe En nada El ermitaño El emperador Me está hablando De que cada uno Va a lo suyo Y cada uno Va a lo suyo Y es suyo O sea Aquí no compartís nada Es lo que me dicen Que aquí no compartís nada No Temas de trabajo Salidas Diversiones Pero cariños No se ve No Puede ser Que a lo mejor Con el rey de Con el rey de copas Puede ser que sí Que tengáis un cariño Especial Pero también Pasa por la necesidad De no veros solos Y de vez en cuando Os veis ¿Vale? Pasa por la necesidad Esa también Vamos a ver Ahora voy a preguntar Para parejas Que habéis elegido La piedra azul Para parejas Que estáis saliendo Juntos O sois pareja ¿Vale? Mira la carta Del tres de copas Es felicidad Brillante Celebraciones El rey de espadas Es tomar una Pues una Dar un paso más En la relación También nos diría ¿Vale? Sobre todo La carta del mundo Te da Mucha fuerza Porque Puedes confiar O te da el corazón Que tú puedes confiar En esa persona Pero a esta persona Le pasa lo mismo ¿Vale? También la otra persona Que quizás está saliendo De tiempo Para dar ese paso También viene de relaciones rotas También le han hecho daño Con el tres de bastos Nos habla de moverse Y quizás Os queréis ir lejos De donde conocéis Vuestra familia O lo que sea Queréis viajar O queréis salir un poco Del núcleo También me dice El tres El tres de copas Y los enamorados Nos habla de eso De que posiblemente Deis un paso más En la relación Porque sí Aquí hay mucho amor Y mucho deseo También Os echáis mucho en falta Sexualmente También nos dice La carta del loco Es vivir El aquí y el ahora No podéis hacer planes Porque tenéis ahora mismo Problemas de Pueden ser hijos Pueden ser parejas Y ahora mismo Planes de futuro No tenéis Vivirse la quilla y el ahora Con lo que tenéis También nos hablan El caballero de oro Nos habla de Una intención De volcar todo O sea Jugársela todo A una carta Por decirlo así Para que esto salga De una vez Porque hay mucha indecisión Por el tema del dinero El dinero va a ir un poco mejor Pero uno u otro No tiene No tiene Ves Me sale el cinco De copas El cinco de oro Y me habla De que hay algunos Económicamente Que no pueden Darse el paso De vivir juntos O comprarse algo Pero amor sí que hay Aquí en esta relación Hay mucho amor Sobre todo La emperatriz Nos está hablando De la parte más Jovial De la persona también Y el cinco de bastos Nos habla de que Puede ser que Sea una relación Que también ha tenido Sus altos Y sus bajos Sobre todo Por alguno de los dos También nos dice A lo mejor ha sido tú O tu compañero O viceversa De que han habido Épocas de celos Pero eran celos De Como un poco Como diría yo ¿No? Celos de De algo Que no ha existido ¿Vale? Que quizás O tú O esa persona Viene de una relación Que ha tenido muy alto El tema de los celos Las desconfianzas Y cualquier cosa Que no te diga O no te cuente Esa persona Ya montas un pollo ¿Vale? O es tu pareja El seis de copa Nos habla de reconciliación Con el juicio De ser sinceros De abrirse en canal Tanto el uno como el otro Y la carta De La carta de la emperatriz O la carta de la papisa Está en un futuro Más próximo Vivir juntos Lejos De donde De donde Os habéis conocido ¿Vale? Porque ahí Hay algo Que os hace daño El diez de espadas Y el tres de espadas Son rupturas De otras parejas Y os recuerdan Y viven Como Queréis apartaros De lo que son Las parejas Como que todavía Están ahí Dando un poco De De algo malo ¿No? El parque de oros Nos habla De noticias De dinero ¿Vale? Que eso sí que va a ser Un puntal muy bueno O una suerte Algo que va a llegar Para vosotros No me No me No estoy hablando De dinero Estoy hablando De amor Pero es importante También nos dice Porque a causa De este dinero También tú podrás Ya irte a vivir Con tu pareja Nos dice El diablo Y el seis De bastos Nos está hablando De Que sí Que quizás A lo mejor Hasta ahora Se lo tenías que preguntar Muchas veces A tu pareja O tu pareja A ti Si realmente os queréis Si es de corazón Si todo eso Y esta persona Te dice que sí Que te quiere de corazón El diablo Está aquí marcando Lo que es la parte sexual Quiere O sea Le gusta Se presume de ti Eres una persona Como muy dichosa Para esta persona Y pasa al contrario Estáis como orgullosos Los dos De estar juntos Sería una Como una cosa así También El consejo No tener miedo Si ya está todo O sea Lo que tenéis que hacer Lo que tenéis que vivir Ya lo he vivido Entonces ahora ¿Qué más? ¿Qué miedo vas a tener ya? Hay que tener Respeito Pero miedo A la mar No Porque Cada persona Su mundo Y cada uno Ama como quiere O como decida amar Pero no tiene que ver Nada con un amor Del pasado Ni nada que venga Del futuro tampoco Amigos del canal De Rosario Jericó 23 minutos Haciéndolo interactivo Tela eh Espero que os haya gustado Un besito Hasta luego Tchau 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 Tchau